...abogada, profesora de Derecho Humana, directora del Instituto Casla y Tamara Subú, también la delegada, te generó mucha expectativa, tú misma transmitiste a través de tus redes sociales un poco de sorpresa o incluso preocupación en el contexto que se daba la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional Kerencán a Venezuela, después de su plan vía en Colombia. Creo que a muchos nos sorprendió, no que se abriera la investigación, o sea, algo que ya lucía probable, pero el contexto en que ocurre. Entonces, ¿qué significa esa decisión de Karim Khan de avanzar a la fase de investigación y qué lectura le das tú que se haya hecho, no solamente desde Venezuela, sino enfrente del tirano Nicolás Maduro. Bienvenida, Tamara. Hola, María Corina. Bueno, muchísimas gracias y encantada de estar en el programa de nuevo. Mira, sí, como tú lo dices, se causó mucha expectativa la aceptación de la invitación del fiscal al fiscal de la estructura represiva de Maduro de ir a Venezuela, porque es una invitación que hace el Estado venezolano, por supuesto, porque si no, no puede entrar, ¿no?, a el Estado venezolano, es decir, quien forma parte del Estatuto de Roma, ¿no?, y él decide aceptar esa invitación. Y yo creo que tiene mucho que ver, María Corina, con que primero el fiscal está presentándose mundialmente, es decir, él ha dado una gira por todos los países, en su mayoría, que tienen exámenes preliminares abiertos, que le han permitido acudir, y también pienso que tiene mucho que ver con una visita diplomática, en parte para que el Estado venezolano dejara de decir, ¿verdad?, que había estado recurrentemente invitando a los fiscales, a la fiscal saliente, ¿verdad?, que no era, sus peticiones y solicitudes no eran escuchadas, y era una forma muy diplomática de decir, ¿cómo no?, yo estoy aquí, estoy acudiendo a la invitación de un Estado parte que tiene un examen preliminar abierto, pero además voy a notificarle a ese Estado parte que tiene un examen preliminar abierto, que he decidido abrir una investigación. No sé, el Estatuto de Roma establece que cuando se termina el examen preliminar y se va a iniciar la siguiente fase, que es la investigación, ¿verdad?, la fiscalía debe notificar a todos los Estados parte del Estatuto. Por lo tanto, tenía que notificárselo al Estado venezolano, porque ya era una decisión tomada. El fiscal llega a Venezuela con la decisión tomada. Una decisión que además había sido, de alguna forma, alegada por la fiscal saliente de que había conseguido los elementos suficientes para considerar que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que existía el principio de la admisibilidad, precisamente porque no hay justicia independiente, no hay investigaciones creíbles. Ella consiguió, de alguna manera, cierta resiliencia por parte de las autoridades venezolanas de investigar realmente a los altos responsables, y por lo tanto, ella consideraba que la Corte cumplía con el proceso de examen preliminar 1, cumplía con la parte de la admisibilidad, por lo que había que pasar a la siguiente fase. Por lo tanto, él recibe ese informe de la fiscal saliente, toma un tiempo suficientemente para él de quizás empaparse más en el caso de Venezuela y de tomar su decisión, y para mí simplemente, María Corina, lo que hizo fue cumplir con un acto diplomático, además de institucional, en Venezuela, ¿no? Tú dijiste ese día, yo también lo dije, que es un día histórico, que es un antes y un después. Tiene enormes implicaciones para el régimen, en particular para Maduro. Maduro prácticamente firmó su sentencia, porque sabemos lo que significa una investigación independiente por estos crímenes. ¿Tú crees que el régimen, cuando invitó al fiscal, se imaginaba que podía terminar pasando esto así? ¿Tú crees que el régimen sabía, antes de que llegara Karim Kahn, lo que iba a anunciar desde Venezuela? Mira, yo no sé si ellos creían capaces al fiscal de anunciarlo en Venezuela, ¿no? Lo que yo sí creo es que ellos conocían la decisión de la fiscal saliente de que había que abrir una investigación, no solamente por el informe mismo, sino por todas las acciones que ella había ejecutado y las que había hecho el fiscal de Maduro ante la Corte para tratar de parar esa decisión. Ellos conocían de eso, ellos conocían de que lo único que faltaba era que el fiscal nuevo tomara la decisión y además lo anunciara, ¿no? Entonces es posible que ellos hayan tratado o ellos hayan querido, de alguna forma, decirle al fiscal que fuera al país para que viera que en Venezuela ellos estaban dispuestos a hacer cambios en la estructura represiva, ¿verdad? En el sistema judicial, inventándose todo esto que se están inventando ahora sobre que las cárceles de inteligencia son del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, echarle brocha a las cárceles de tortura y todo esto que nosotros conocemos ya, María Corínez, que lo hablamos anteriormente, para decirle al fiscal que ellos estaban en plena disposición de supuestamente hacer este tipo de investigaciones sobre los casos que ellos conocen que están siendo estudiados, algunos casos que ellos conocen que están siendo estudiados en la Corte y tratar de demostrar a la Corte de que ellos tienen interés en hacer justicia. Ahora bien, fíjate una cosa, María Corina, en ninguno de los casos conocidos, ni siquiera los más graves, María Corina, ni siquiera los que ya incluso el propio Tarek William ha anunciado de que hay detenidos, de que hay funcionarios detenidos, de que hay investigaciones, por ejemplo, en el caso de Fernando Albán o el capitán Acosta Révaro, que han anunciado que se van a investigar por torturas, en ninguno de los casos han nombrado los altos responsables. Y no nos olvidemos, María Corina, que para la Corte Penal Internacional son crímenes de lesa humanidad cuando han sido planificados, cuando ha habido una planificación sistemática del Estado, ¿verdad? O puede ser de una organización criminal para cometer dichos crímenes, forman parte de una planificación. O sea, no es que yo voy a ir a agarrar a los dos mochinitos de Recáde en el caso Acosta Révaro, ¿verdad? Y voy a decir que ya hice justicia, porque ese crimen tiene una cadena de mando culpable por inducción, por acción, por omisión, por complicidad, ¿verdad? Entonces, el fiscal en su elocución lo dice, y la fiscal saliente en su informe final y en su informe anual del 2020, si lo revisamos, dice que más bien han conseguido obstrucción, ¿verdad? En el sistema de justicia venezolano de querer responsabilizar a los altos mandos. Tamara, un punto aquí que la gente no tiene tan claro es qué significa pasar a esta etapa. Porque la gente puede decir, ah, estos son 20 años más, porque así funciona la justicia internacional. Para el día que ya Maduro habrá, bueno, por razones naturales salido de aquí. ¿Cuáles son los tiempos reales y qué significa que se abra la investigación? ¿Qué puede hacer la Corte a partir de ahora? Mira, que se abra una investigación para todos los venezolanos es, yo pienso, que es un gran paso. Y es un gran paso, María Corina, por lo que significa para las víctimas, para sus familiares, los familiares de los que ya no están. Que es justamente la profundización de esa investigación. El fiscal ha anunciado que la Corte Penal Internacional va a llevar su propia investigación paralela a la que pueda llevar Tarek, que anda por ahí resollando, ¿verdad? Por la herida diciendo que ellos, que la investigación es nacional. No, señor. El acuerdo fue muy claro. La fiscalía hace su propia investigación. Y estará observando lo que está realizando el sistema de justicia venezolano en su territorio. Porque para que la Corte pueda apartarse de esta investigación, si es que algún día ocurriera, en Venezuela debe haber investigaciones imparciales, demostrar que se quiere hacer justicia real, ¿verdad? Además de acusar a los altos responsables. Y no solamente este parapeto que está montando el fiscal Tarek, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que se va a profundizar y se va a determinar las responsabilidades penales, María Corina, ¿no? Individualizar esas responsabilidades que vengan o los excedentes, ¿no? Puede realizar visitas en el territorio, investigaciones en el territorio. Puede examinar pruebas, hacer comparecer testigos, víctimas. Además, solicitar también la comparecencia de los presuntos culpables, ¿verdad? O sea, que la Corte puede solicitar que Maduro se presente allá. Es decir, lo venga a hacer para acá y venga a declarar. Así es. ¿Y si no va? ¿Y si se resisten a ir? Puede, mira, si Maduro o cualquier alto responsable que sea citado en esta investigación no quiere comparecer o hay obstrucción a la investigación en cualquiera de sus términos, ¿no? O el Estado venezolano impide dicha investigación, se pueden ordenar, la Corte Penal Internacional puede ordenar órdenes de aprehensión internacional. Es decir, hay órdenes de comparecencia y órdenes de aprehensión. Si la persona no quiere comparecer y se siguen cometiendo los crímenes de lesa humanidad, hay obstrucción a la justicia o no se quiere investigar, no se quieren hacer investigaciones serias sobre esos crímenes, la Corte puede ordenar en cualquier momento orden de aprehensión internacional. Ahora, aún en presidentes y funcionarios en sus funciones, aquí no hay nada que alegar sobre inmunidad ni nada por el estilo ante la Corte. Ahora, el drama es que se siguen produciendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Estos crímenes que siguen ocurriendo hoy en día, porque estos tipos se sienten intocables, quizás ya no tanto, después de esta visita de Karin Khan, pero siguen cometiendo estos crímenes monstruosos. ¿Se pueden seguir agregando? Es decir, ¿el expediente en la Corte Penal se sigue alimentando? Sí, María Corina, no solamente se pueden, se investigan los casos que ya están siendo examinados, sino que se pueden introducir casos nuevos que no hayan sido investigados, que se estén cometiendo aún existiendo esta investigación. Y además, María Corina, el trabajo que tenemos ahora, los que hemos denunciado, es respaldar aún más las denuncias que se hicieron en la Corte desde el año 2014. No nos olvidemos que la remisión de los estados partes retrocedió ese examen preliminar desde el 2017 al 2014, y por lo tanto, todos esos crímenes que ocurrieron desde el 2014 hasta al día de hoy, pueden y deberían ser investigados. O sea, los crímenes entre el 2014 y 2017 que no forman parte hoy, digamos, en el 2015. Es decir, fíjate que la fiscal siempre habló de al menos desde el 2017, porque lo que causó la remisión de los estados partes en el 2014, desde el 2014, significa que todos esos crímenes que están en esos informes deben ser investigados. De acuerdo. Tamara, ¿qué implicaciones crees tú que esta decisión del fiscal puede tener en esta pretensión del régimen en México y de algunos actores que hablaban de buscar una especie de negociación de la justicia, de ralentizar el proceso en la Corte Penal Internacional a cambio de algunas concesiones en México? ¿Tú crees que a partir de este momento esa realidad cambia? Mira, yo creo que los venezolanos tenemos que estar muy atentos de que lo que se está haciendo en la corte y la investigación que se está llevando en la corte continúe. Cualquier intento de suspender esta investigación diciendo que en Venezuela puede haber justicia imparcial, independiente y creíble es falso. Sobre todo con esta estructura criminal que lo que ha hecho es perseguir a los venezolanos, lo que ha hecho es maltratarlos, torturarlos, violarlos, asesinarlos y no es ahora cuando tienen un proceso de investigación en el máximo tribunal mundial internacional, ¿verdad? Que la justicia por obra y gracia del Espíritu Santo van a hacer investigaciones creíbles en Venezuela porque no van a ir por las cadenas de manos que son los verdaderos culpables. Por lo tanto, yo creo, María Corina, que es deber de todos los venezolanos ser observantes de lo que esté ocurriendo en cualquier proceso de negociación, sobre todo con la oposición venezolana, sobre todo con quienes aquellos que creen que pueden... ...sepan que lo rechazo agentemente. O sea que yo creo que es un mensaje que no iba solo de un vivo al régimen, sino también aquellos actores que creen que usurpando, arrogándose la representación de la fuerza democrática del país, podrían o aspiran a negociar la justicia. Mira, ya para terminar, Tamara, ¿cuántos años tienes tú detrás de este proceso en la Corte Penal Internacional? María Corina, yo empecé, o sea, primero recorrectar denuncias sobre torturas desde el año 2004. Las denuncias de puño y letra de los torturados desde el año 2004 las tengo yo todas guardadas porque yo aspiro que una vez que esta investigación avance, María Corina, la demostración de que esto fue vilmente planificado, de que todo fue planificado desde el primer periodo de Chávez, de cómo esa represión, ese montaje en esa estructura criminal para perseguir a los venezolanos fue planificado. Hay que hacerlo. O sea, son 10, llevas 17 años trabajando. Trabajando en las denuncias de torturas de venezolanos. ¿Y en la Corte, propiamente dicho? En la Corte, mi primer expediente lo introdujo en julio del 2016 con 235 evidencias desde el 2014 hasta el 2016. ¿Qué sentiste cuando el fiscal anunció que se abría la investigación? Mira, yo sentí una gran responsabilidad, María Corina, porque es una gran responsabilidad para todas las víctimas que han confiado en ti que esto continúe y que esto llegue a término y que todas aquellas personas que causaron tanto daño y tanto sufrimiento a tantas familias, ¿verdad?, sean enjuiciadas, se pongan al derecho, se pongan a la orden de la justicia, María Corina, y que todas esas personas que están y las que ya no están tengan justicia. Es decir, no es una alegría, no. Es una gran responsabilidad, pero además una satisfacción de que el trabajo ha dado sus frutos y va avanzando, que es lo más importante. Bueno, Tamara, mira, yo como venezolana y además como amiga que conozco y respeto enormemente tu trabajo, quiero, creo justo, hacer un gran reconocimiento a ti y a todos los defensores de derechos humanos que han estado allí acompañando a las víctimas y a sus familias, que han pasado por procesos sumamente dolorosos. Hemos estado cerca de ellos, sabemos lo que requiere en términos de valentía, de dignidad, transmitir y documentar todo este horror que han sufrido. Yo creo que es justo hacer un reconocimiento a la Organización de Estados Americanos, a su secretario general, Luis Alvaro. Tú fuiste también partícipe de todo el proceso de los paneles que se montaron con expertos y donde hubo tantos testimonios desgarradores que ingresaron como pruebas al expediente en la Corte Penal Internacional. Creo que hay que hacer un reconocimiento a los seis gobiernos de los países que nos acompañaron en esta causa, que son firmantes del Estatuto de Roma, muy particularmente al presidente de Colombia, Iván Duque, y a su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, que se han convertido en los verdaderos campeones de la defensa de la justicia en Venezuela. Y bueno, obviamente, cientos de senadores, parlamentarios, periodistas, defensores del mundo entero que entienden el horror de lo que ocurre en Venezuela y que esto hay que detenerlo. Y que como son criminales, hay que aplicar la justicia y la justicia no se negocia cuando son estos crímenes contra la humanidad. Así que aquí particularmente, Tamara, mi reconocimiento, nuestro orgullo de que estés allí, de que sigas siendo esa voz indobligable. Y yo estoy convencida que gracias a millones de ciudadanos del mundo como tú, creemos en la justicia y la libertad y las instituciones, la justicia internacional, va a haber justicia y se sabrá toda la verdad. Gracias, Marta Lucina. Gracias a ti también, porque tú has confiado también en mis casos de perseguidos de tu partido. Así que muchas gracias también a ti. Y gracias por tu trabajo. Gracias. Gracias. Síganme.